buenas tardes amigos y hermanos yo le bendiga ahora vamos a presentar un pequeño vídeo de las colonias de cangrejos los cangrejitos pequeños cuando venía caminando venía viendo que se iban metiendo por montones en sus lugares en sus casas entonces vamos a ver si podemos lograr agarrarlo con el zoom de la cámara para irles enseñando con qué cantidad tenemos aquí es un pedacito de playa y la cantidad que cuando uno va caminando ellos se van metiendo a su joya a sus cuevitas vamos a ver si los podemos agarrar en este momento denle like al vídeo y suscríbanse a mi canal carlos unidos en acción aquí vamos con esto esto vamos a presentarlos ahora así vamos como vamos a darle un zoom in a la cámara vamos a darle pequeño turismo donde andamos puedan ver la belleza ahí está mi esposa dando contenta y aquí estamos en este lugar muy bonito para estar tranquilo un rato gracias a dios y ahorita les vamos a presentar para enseñarles que es la de los cangrejos le vamos a dar un zoom in a la cámara ok ustedes van a ir viendo si los pueden observar ellos van entrando ustedes van viendo los movimientos mire cuántos cuántos cangrejos cuántos cangrejitos y ellos a medida va uno caminando ellos van entrando los pueden ver ahí vamos a ver cantidades inmensas denle like al vídeo mire la colonia de los cangrejitos pueden verlos si se pueden ver ayer y a medida uno va caminando ellos se van adentrando a sus lugares mire este mírenlo mírenlo ahí está y estaba esperando que uno se acerque y se esconda lo pueden ver ahorita seguimos avanzando ustedes pueden ver los movimientos mire 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 a medida avanzamos ellos están ahí afuera afuera nos pueden ver miren los míren los míren los míren los míren los que se avanzamos ellos se van a ir metiendo mire mire cuánta cantidad de cangrejitos cogiendo sol y nosotros vamos aquí enseñándoles para que vean esta belleza mire cuánta cantidad de cangrejitos se pueden ver mire 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 qué belleza y aquí se los estamos presentando en carlos unidos en acción para que puedan ver estoy tan emocionado guau para donde agarremos mire mire cuántos cangrejos están saliendo y entrando y entrando a sus cuevas ellos están afuera y nosotros los estamos grabando los pueden observar como diciendo hola 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 hol wow, que belleza pueden verlo, pueden observarlo y esto es lo que le estamos presentando en este momento la colonia de los cangrejos, mire hey, denle like al video, saludos mire, parece que lo están saludando a uno ellos levantando su tenaza que belleza, que belleza que belleza natural aquí avanzamos un poquito y ellos se van a ir meneando, miren mirenlo quitar un poquito el zoom a ver si se puede quitar para que podamos ir observando los que si, algunos se pueden dejar ver de cerca miren, miren miren que cantidad miren y aquí están, aquí vamos si no se dejan ver de cerca, les vamos a dar un poquito el zoom para que lo puedan ver ahí están mirenlo hey, denle like al video carlos unidos en acción si les gusta esta clase de contenido miren, miren, miren como se van viendo las cantidades de cangrejitos ahí está, ahí está miren, miren como diciendo hola, como estás ahí están miren se van escondiendo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo más miren qué cantidad miren un poquito más cerca miren denle like al video carlos unidos en acción Si les gusta el contenido para seguir poniendo Más contenido de este Dele, dele Y seguimos viendo un poquito más Será en un próximo video Hasta la próxima Carlos Unidos en Acción Dios le bendiga Y hasta la próxima en un nuevo contenido